Tómate las cosas con carga, porque la vida viene poco a poco. Puedes imaginarte fácilmente, como cada uno es diferente, como todos nos vemos lo mismo, como cada cual piensa con su frente. Puedes imaginar un mundo perfecto, pero nunca será como tú lo sueñas. La vida te impondrá solo sus caminos, y no conseguirás cambiar tu destino. Lo que tenga que pasar, pasa, porque todo ya está escrito. Tú no tienes que hacer nada, la vida guiará tus jornadas. Puedes imaginar que todo te vaya bien, pero todo puede cambiar en un va y ven. En realidad la vida no tiene cimientos, y se mantiene a flote de tus sentimientos. Puedes creer que ya lo aprendiste todo, pero los años te enseñan que aún nada sabe. Puedes creer que por mucho que vivas, nunca aprendes, que para abrir tantas puertas tú no tienes la llave. Lo que tenga que pasar, pasa, porque todo ya está escrito. Tú no tienes que hacer nada, la vida guiará tus jornadas. Así que deja de imaginar. Por favor, no te comas el coco, lo que tenga que pasar, pasará. Ya lo irás viendo, poco a poco. 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 Ya lo irás viendo, poco a poco.